¡Sí! ¡Dale, chequen, vamos! ¡También va a la Catarina! ¡Opa! ¡Qué lindo! Melón, 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 cojón Tengo una chocita para ti Melón, 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 cojón Tengo una chocita para ti Bálimos encontrando una emoción Puro hogar, una guarida Bailando también siento un melón Tengo una chocita para ti Melón, 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 cojón Tengo una chocita para ti Bálimos encontrando una emoción Puro hogar, una guarida ¡Vamos, que pasen bien! ¡Vamos, Marilios! Tengo una chocita para ti Melón, melón, locón ¡Señor! ¡Señor! ¡Tengo una chocita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!